Bajo de la inmensa cordillera Por los caminos de piedra Su verso se hizo a la mar Como una pastora silvestre Arreando un piño de estrellas Su luz se hizo eternidad Como una diosa de los Andes Va esparciendo su semilla espiritual Libertad Siempre estarás Siempre viva estás Siempre estarás Sol eterno pan Del valle será, serás Eterna luz natural Siempre estarás Siempre viva estás Siempre estarás Sol eterno pan Del valle será, serás Eterna luz natural Del valle será, serás Eres luna llena del valle, lámpara imprescindible que alumbra mágica paz. Como una diosa de los Andes va, esparciendo su semilla espiritual, libertad. Siempre estarás, siempre viva estás, siempre estarás, sol eterno pan. Del valle serás, serás, eterna luz natural. Siempre estarás, siempre viva estás, siempre estarás, sol eterno pan. Del valle serás, serás, eterna luz natural. Del valle serás, serás, sol eterno pan.